desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en un vídeo más como cada sábado fieles a nuestra cita para hablar de incubadoras de incubadoras caseras hoy vamos a hablar en este vídeo de una cosa importantísima y que os hace que tengáis muchas dudas no es otra cosa que el residuo de calor que es el residuo de calor lo voy a intentar contar rápidamente y que lo entiendas a ver si es posible el residuo de calor es por ejemplo cuando nosotros tenemos nuestros termostatos para que corte a una determinada temperatura y una vez que el termostato corta evidentemente la resistencia las bombillas las lámparas o lo que tengamos como fuente de calor en la incubadora sigue caliente por lo cual la temperatura aunque el termostato la haya cortado a la que nosotros programamos esa temperatura va a seguir subiendo un poquito más si cabe vosotros cuando hacéis vuestra incubadora y llega el tiempo de probarla y ajustar os encontráis con esto del residuo de calor y os saca un poquito ahí de la línea correcta no hace que os aparezcan muchas dudas que no sepáis lo que hacer y la cosa es muy simple y es lo que vamos a decirte en este vídeo en este vídeo el residuo de calor es algo que se puede evitar comprando fuentes de calor resistencia de silicona que no traen residuos de calor que una vez que le cortan la corriente deja automáticamente de calentar pero muchos de vosotros tenéis muchos problemas para encontrar ya el material básico imagínate si nos ponemos ya a hablar de materiales que hay que buscar más específicamente no complicados por eso hoy vamos a decir cómo utilizar positivamente ese residuo de calor supongamos por un momento que vamos a poner nuestro termostato para que corte la temperatura cuando llegue a 37 con 8 grados la temperatura ideal de incubación pues bien supuestamente cuando el termostato llegue a los 37 con 8 debe cortar la corriente y la resistencia en teoría debe de dejar de calentar pues una vez que el termostato ha desconectado la resistencia nos encontramos con que la temperatura en vez de cortar a 37 con 8 sigue y sigue subiendo y nos sube por ejemplo hasta 38 con un grado ha subido tres décimas la temperatura por encima de lo que habíamos marcado esas tres décimas de las que estamos hablando es lo que se llama el residuo de calor y entonces cómo solucionarlo pues si lo programamos para que corte a 37 con 8 y sabemos que tiene tres décimas lo programamos ahora a 37 con 5 y con esas tres décimas del residuo de calor se nos tiene que ir aproximadamente a los 37 con 8 que es lo que buscábamos de inicio en lo que no nos tiene que afectar es en la mínima a la que nosotros programamos el termostato para que entendiera de nuevo si por ejemplo lo hicimos en 37 se queda exactamente igual para que el termostato encienda la resistencia una vez que baje a los 30 y bien este ha sido nuestro ejemplo con el que hemos intentado dejarte claro que es lo del residuo de calor y lo más importante cómo aprovechar esos grados o esas décimas demás que se producen una vez que el termostato corta la corriente ya que están ahí esas décimas porque no aprovecharla con el consiguiente ahorro de energía y por supuesto de dinero en el recibo de la luz como te digo nosotros hablamos casi siempre refiriéndonos a la fuente de calor de resistencia de silicona pero que esto se produce con resistencia de silicona con bombillas normales con lámparas de calor bombillas de infrarrojo con la fuente de calor que utilicemos lo único que hay que hacer es saber adaptarnos a ese aumento de la temperatura una vez que el termostato corte la corriente que no hay más historia y tampoco supone mayor problema hay una resistencia hay otros productos que vienen ya sin residuo de calor pero sé que muchos de vosotros lo tenéis complicado a la hora de conseguir los componentes para hacer la incubadora componentes normales ya ni te cuento componentes que son más específicos y más modernos para el mundo de la incubación nos acogemos a lo que tenemos y por eso hemos querido dedicar el vídeo de hoy a lo que es el residuo de calor algo que no es un mayor problema y que si lo utilizamos bien sacamos todavía mayor provecho mayor ahorro de energía por eso ya desde aquí desde incubadoras caseras por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía siempre dándote las gracias por estar ah 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 ah